El imperio carolingio es considerado por muchos historiadores como la potencia más influyente durante la Alta Edad Media. Y no es para menos, pues además de lograr una gran extensión por Europa Occidental y Central, consiguió mantener la hegemonía en casi todo el continente a pesar de las dificultades de comunicación de la época. Se dice que también sentaron las bases para la sociedad medieval típica europea. Pero como siempre digo, antes de entender todo gran imperio, primero vayamos a los antecedentes. Las bases del imperio se remontan al pueblo franco, un pueblo germano occidental que se asentó al este del río Rin en la región de Westfalia, hacia el siglo III después de Cristo y que pasaron a formar parte del imperio romano, adoptando el cristianismo como religión. A la caída de Roma se formaría el reino de los francos merovingios, que ocuparía todo su territorio en el 481 después de Cristo y que como su nombre lo indica, sería gobernado por la dinastía merovingia, descendientes del rey meroveo. Los merovingios conseguirían expandirse durante los siglos siguientes por parte de los actuales territorios de Francia, Suiza, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Sin embargo, hacia principios del siglo VIII comenzarían a reinar los apodados reyes merovingios orgazanes, que fueron gobernantes de esta dinastía con poca iniciativa y que no hicieron mucho por el reino. Aquí es donde comienza a tomar protagonismo la dinastía carolingia, cuando Carlos Martel, mayordomo del Palacio de Austracia... ¡No! ¡No este mayordomo! Este era un puesto político de la época merovingia similar al del actual primer ministro, es decir, la mano derecha del rey. Bueno, volvamos con Carlos Martel. La gran hazaña de este mayordomo fue la de detener el avance musulmán del califato Omeya, quienes ya habían conquistado la península ibérica y el norte de África, durante la batalla de Poitiers. Tal vez, gracias a Carlos Martel, es que Europa no se convirtió al islam. Pero bueno, lo que nos compete saber aquí es que con esto la dinastía carolingia ganaría influencia y esto dio pase a que el hijo de Carlos, Pipino el Breve, te ponga al último rey merovingio, Childerico III, y sea coronado como el primer rey de los francos de la dinastía carolingia. A su muerte, en el 768, Pipino heredaría el reino a sus dos hijos, Carlomán y Carlos, y este sería dividido en dos. Y como era de esperarse, surgió una rivalidad entre ambos hermanos por consolidarse en el poder. Sin embargo, esto duraría poco, ya que Carlomán fallecería en el año 771, dejando todo el poder a Carlos, quien con el tiempo sería llamado como Carlomán. Este sería el punto de partida del imperio carolingio con capital en Aquisgrán. Carlomán no contraería nupcias con Desiderata en el 777, hija de Desiderio, rey de los Lombardos. Lombardía era el reino enemigo de los francos situado en el actual norte de Italia, y este matrimonio fue un intento diplomático de mantener la paz, auspiciado por su madre, Bertrada. Sin embargo, el rey se despoja de su esposa al año siguiente y se casa con Ildegarda, lo que sería el presagio de la primera campaña militar de Carlomán, en la que con su ejército invade en Pavia, la capital del reino lombardo, logrando anexionarlo al imperio carolingio en el 774. Con esto, Carlomán no solo logra expandir su territorio, sino que también se gana el apoyo del papa de la iglesia católica, quien tenía enemistades con los Lombardos. Además, para asegurarse con el poder, ordena el destierro del sucesor de Desiderio y de su cuñada Gerberga y sus sobrinos, hijos de Carlomán, quienes se habían refugiado con los Lombardos. Sí, Carlomán no fue medio c***o en la familia. Durante los años siguientes, Carlomán no lograría sofocar las rebeliones a Jonas, que eran un pueblo pagano al norte de la actual Alemania, con Biduquindo como líder, y que iría cediendo territorio poco a poco. El objetivo de Carlomán no era solo el de anexar nuevas tierras, sino el de lograr la conversión de los paganos al cristianismo, pues la religión en esta época, así como la influencia cultural y política, eran en realidad dos caras de una misma moneda. En el 738, Carlomán no sufriría su primera derrota al intentar liberar a la Hispania musulmana del Emirato de Córdoba. Al no poder ingresar a Zaragoza, Carlomán no saquearía la ciudad de Pamplona, capital de los vascones, al ser estos aliados de la dinastía dominante de la Hispania musulmana, los Banu Kasi. Esta decisión le costó una dura represalia por parte de los vascones, quienes masacraron a la retaguardia franca durante la batalla de Roncesvalles. En esta batalla caería Roldán, mano derecha de Carlomán. Los relatos de esta batalla épica serían relatados en el famoso Cantar de Roldán. Si estás disfrutando este video, no te olvides de suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido. Al haber descuidado el norte, surgen nuevas rebeliones sajonas y los francos sufrirían eventuales derrotas en el 782. Esto desató la ira de Carlomán, quien a su llegada, con refuerzo del ejército, ordena la matanza de 4.500 sajones en el 782. Tras nuevas derrotas, Viduquindo adhicaría en el 785 y tras aceptar su bautismo y conversión al cristianismo, sus territorios serían anexionados al imperio, aunque luego surgirían nuevas revueltas que acabarían definitivamente en el 802. Carlomán seguiría expandiendo el territorio tras sofocar la rebelión de Baviera en el 788, establecer la marca hispánica en el 795 y anexar algunos territorios de los Ávaros en el 796. El Imperio Carolingio iba llegando a su máximo esplendor, gracias a la habilidad política y militar de Carlomán. Debido a su inmensa expansión, Carlos dividiría el territorio en condados, marcas y ducados, cuyos encomendados juraban fidelidad al rey. Y es aquí donde el sistema feudal comienza a tomar relevancia, que a grosso modo fue así, en la cabeza el rey o emperador, seguido en paralelo por la alta nobleza y el alto clero, que vendrían a ser las claves altas. A estos les seguía la baja nobleza y baja clero, que agrupaban a familias acomodadas. Por último, en el escalón más bajo, se encontraban los campesinos y por detrás de ellos los ciervos, a donde pertenecía la gran mayor parte de la población. Cabe resaltar que estas claves sociales eran inamovibles, pues cada individuo prácticamente moría en la clase donde había nacido. Hacia finales del siglo VIII comenzaría el renacimiento carolingio, mediante el cual Carlomagno incentivaría una reforma educativa para las clases sociales altas. Para esto, convocó a los mayores ideuritos tanto nacionales como extranjeros y convirtieron al imperio en el centro cultural de Europa. De estas reformas surgieron algunos aportes a la humanidad, como el desarrollo del latín medieval y la minúscula carolingia, un sistema de escritura simplificado que unificaría la escritura de todo el imperio y que sería la base para la caligrafía latina actual. En Navidad del año 800, Carlomagno sería coronado por el Papa León III como Imperatur Augustus. Este hecho histórico es visto por algunos como el inicio del Sacro Imperio Romano Germánico, pues a partir de aquí, todos los emperadores serían coronados por el Papa de la Iglesia Católica. Es decir, haya sido o no la voluntad de Carlos, este hecho creó un vínculo inseparable entre la Iglesia y el Imperio que duraría por siglos. Durante los años siguientes, Carlomagno dejaría a un lado las conquistas y desentraría en la política interna. En el 813, coronaría a su único hijo sobreviviente, Luis el Peadoso, quien era ya el rey de la región de Aquitania, como co-emperador y que se convertiría en su sucesor tras su muerte en el 814. Al no tener el talento político de su padre, el imperio comenzaría su decadencia. A esto se le suman las guerras civiles por el poder entre sus hijos, que causaron una gran inestabilidad, a la par que los ducados y condados ganaban cada vez más autonomía y se iban desprendiendo del poder del emperador. A la muerte de Luis estallaría un último conflicto entre los tres hermanos que sellarían el fin de las guerras civiles tras el Tratado de Verdun, en el que se dividiría el imperio en tres partes. La Francia Occidental, bajo el reinado de Carlos el Calvo y que sería la futura Francia. La Francia Oriental, bajo el reinado de Luis el Germánico, que se convertiría en el Sacro Imperio, es decir, la futura Alemania. Y la Francia Media, bajo el reinado del Otario, que seguiría dividiendo y era larga, se dispersaría entre los actuales Francia, Alemania, Suiza e Italia. A pesar de la corta duración de este gran imperio, Carlos Magno es considerado como uno de los padres de Europa, al conseguir diversos aportes al viejo continente y al lograr la unificación de diversos pueblos, lo que sentaría las bases para la creación de las grandes potencias occidentales, Alemania y Francia. Si te ha gustado este video, no te olvides de apoyarme con un like, de dejar un comentario y de suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!